Gracias, buenos días compañeros y compañeras integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes al mismo tiempo que envío un cordial saludo a quienes nos siguen a través de las redes sociales. De conformidad con el artículo 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las sesiones del Ayuntamiento de Torrela, Jalisco, siendo las 11 horas con 16 minutos. Del día en miércoles 23 de noviembre de 2022, damos inicio a la décima cuarta sesión de esta comisión y para efecto de verificar el cordial le solicito al secretario técnico que pase lista y regrese la asistencia. Buenos días, con su permiso. Encomplemento su instrucción a la primera presidencia para la presentación. Regidora Guadalupe Villaseñor Conce. Presente. Regidora Nogranquiliana Julio Pienzo. Eso es lo que se pasa con todos los que van a hacer. Regidora María Estela Echeveral. Presente. Regidora Rocío Agostez de Máñez. Presente. Regidora Alejandra Guadalupe Fernández. Está estacionando el carro aquí en la... No. Ah, ya está aquí. Gracias. Al mismo tiempo, regidora, le comento que llegó a la oficina que está a su cargo el oficio de la regidora Liliana Olea y me lo solicita que se le justifique su asistencia por cuestión de su salud. Gracias. Se somete a su consideración el que se justifique la inasistencia de la regidora Liliana Olea y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. El general presidente informó usted que el punto ha sido aprobado por unanimidad. Asimismo, ahora es el conocimiento que se encuentra en presentes la mayoría de los integrantes de esta comisión, encontrándose tres de los cinco regidores que la conforman, por lo que de conformidad con el artículo 51 y 76, fracciones 7 y 8 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Autonal a Jalisco, se declara la asistencia de coro un legal para sesionar, por lo que se dan bien los acuerdos y trabajos que de esta semana. Muchas gracias secretario técnico, le solicito que por favor pasemos al segundo punto. Como lo indica la regidora presidora, el segundo punto me permitió dar lectura del orden del día propuesta para esta sesión, siendo el siguiente. Punto número uno, lista de asistencia y verificación del coro. Punto número dos, lectura del orden del día y aprobación en su caso. Punto número tres, lectura y aprobación en su caso de las minutas de fechas 24 de octubre de 2022 correspondiente a, inciso A, la sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, en conjunto con la Comisión de Edilicia de Asistencia Municipal y Presupuestos y Fomento Artesional Turismo y Desarrollo Económico. E inciso B, la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, en conjunto con la de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa. Punto número cuatro, lectura y enfrente de las comentaciones de sus seguidas. Punto número cinco, asistencia para los puntos número seis, señalamiento del día y aprobación de la próxima sesión de la Comisión. Gracias, secretario técnico. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse, favor de manifestarlo levantando su mano. Regiria al presidente, se congredizaron tres votos. Aprobado. Gracias, secretario técnico. Continuamos con el orden del día. Como lo indica, le diría al presidente que usted cumple estructura y aprobación en su caso de las notas de fecha 24 de octubre del 2022, correspondientes a la sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, en conjunto con la Comisión de Edilicia de Hacienda Municipal y Presupuestos y Fomento Artesional, Turismo y Desarrollo Económico, así como la minuta de la sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, en reglamentos, puntos constitucionales, administración y planificación legislativa. Gracias, secretario técnico. Se pone a su consideración el que se omita la lectura de las minutos de las sesiones de fecha 24 de octubre de esta anualidad, en razón de que se hicieron llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones, en su caso por lo anterior, someto a votación el que se apruebe su contenido, quien esté a favor lo manifiesta levantando su mano. Regidora Presidente, se contabilizaron tres votos. Gracias. Aprobado. Gracias, secretario técnico. Continuamos con el orden del día. Como lo indica la regidora Presidente, el cuarto punto es lectura y trámite de las comunicaciones recibidas y para cual informo que no se cuenta con el orden del día. Gracias. Continuamos con el orden del día. Manita, la regidora Presidente, el segundo punto es asuntos varios. Pregunto a ustedes si tienen algún asunto varios que presentar para que la secretaria técnico haga el debido registro de oradores. No habiendo asuntos varios que presentar, le solicito al secretario técnico que continuamos con el orden del día. Por favor. Como lo indica la regidora Presidente, el sexto punto es señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión, le solicito al secretario técnico que pasemos al último punto del orden del día. Y ahora Presidente, el séptimo y último punto del orden del día es lectura. Agradeciendo la asistencia y participación de todos ustedes, siendo las 11 horas con 22 minutos del día en que se actúan, se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias. Y cumplimiento a una sesión más de la comisión. Gracias. Que tengan un bonito día. Gracias.